Tengo patria Con mi dedo hago el fuego Con mi corazón te canto La cuerda de mi corazón llora Nací en Alamor Nací en Alamor No tengo lugar No tengo paisaje No tengo patria Nací en Alamor Nací en Alamor Nací en Alamor Nuestra Mujeres de Chica Nací en Alamor 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 No tengo lugar, no tengo paisaje Yo menos tengo patria Con mi dedo agua y fuego Con mi corazón te canto La cuerda de mi corazón llora Nacerá el amor Nacerá el amor No tengo lugar, no tengo paisaje Yo menos tengo patria Nacerá el amor Nacerá el amor No tengo lugar, no tengo paisaje Yo menos tengo patria No tengo patria No tengo patria No tengo patria